Este 12 de octubre tenemos de nuevo la oportunidad de engalanar Cartagena con la bandera de España para celebrar y defender la historia y los valores que representa. Nuestra enseña es el símbolo de una de las principales naciones del mundo, una de las más antiguas y una de las democracias más modernas. La bandera representa nuestra constitución y los esfuerzos por la unidad y la reconciliación que hizo toda una generación de españoles a los que debemos escuchar y a los que tenemos que agradecer su esfuerzo. Lucir nuestra bandera es defender la España democrática y hacerlo el 12 de octubre nos ayuda a recordar la enorme huella que nuestro país ha dejado en el mundo y los vínculos con otras naciones que los cartageneros tenemos tan presentes. Desde el Ayuntamiento de Cartagena vamos a contribuir a esta celebración engalanando los principales vías de la ciudad con nuestra enseña, con nuestra bandera. Aprovecho para invitar a todos los cartageneros a que se sumen a la celebración participando en los actos que ha organizado nuestra Armada y vistiendo sus balcones y ventana con la bandera de España.